Yo quiero a los animales y al animal que más quiero es al buitre carroñero, es al buitre carroñero. Desde que tú no me quieres yo todos los días me muero y alimento con mi carne. El monfragüe es muy tres negros, el monfragüe es muy tres negros. Yo soy quien te quito el pollo por la tapia del corra, por la tapia del corra. No te quites la gallina porque no tu biluga, porque no tu biluga. Mare, 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 no mata usted el pollo, que la gallinita quiere matrimonio. Ay, mare, 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 no lo mata usted, que la gallinita deja de poner. Hizo el mundo en siete días, estrema y dura el octavo. A ver qué coño salía y ese día no había riñado. Tenemos el agua al cuello con tanto puto pantano. Las bellotas radiactivas nos quedamos sin marranos. Tierra de conquistadores no nos quedan más cojones. Me resumo de bellota, idiota. Estrema y dura. Estrema y dura. Sus mujeres nos quedan más cojones.